Bienvenidos a este nuevo video donde van a ver evidencias paranormales que los van a dejar aterrados. Hechos perturbadores que pudieron ser captados en cámara. Como por ejemplo una situación aterradora que vivió una niña con un muñeco. O algo inexplicable que le ocurrió a unas mujeres en una casa en México. Así que les pido que apaguen las luces y presten mucha atención. Esto es... La Huella del Terror. Un usuario de Reddit subió una grabación la cual lo dejó tanto a él como a su esposa muy impactados. Este usuario estaba trabajando cuando le llegó un mensaje de su mujer diciendo que algo extraño había ocurrido. Ella estaba en la cocina cuando de repente escucha a los perros ladrar y cuando se acerca ve que la puerta del armario estaba abierta. Eso le pareció muy raro así que le envió la grabación a su marido. Él tenía puestos unos auriculares cuando vio el video y quedó muy aterrado cuando escuchó una voz justo antes de que los perros ladren y que la puerta se abra. Miren y escuchen atentamente. Este usuario afirma que en ese momento su esposa no se había dado cuenta de esa voz, ya que si la hubiera escuchado seguramente se hubiera ido de esa casa. Lo que más impacta es la conducta de los perros, ya que parecen que eso los asustó mucho. Tal vez podían sentir que algo malo estaba en ese lugar. Porque pensándolo bien no hay muchos perros que se asusten nada más con ver una puerta abrirse. Sino que ellos sintieron algo en su instinto que les decía que algo no andaba bien. ¿Qué fue lo que ocurrió en esa casa? ¿Algún espíritu está evitándola y quiso manifestarse? Esta grabación fue subida por la cuenta de TikTok de TN Noticias. Matías Bertolotti, un reconocido meteorólogo, estaba diciendo cómo iba a estar el clima en el fin de semana, cuando la transmisión de una cámara de paso de la patria, Corrientes, pudo captar algo aterrador, y que muchos espectadores lo vieron en vivo y en directo. Se podía ver cómo una persona pasaba corriendo, pero esta era transparente. Miren atentamente. Miren lo que pasó en vivo. Nos lo mandaron esto al Instagram de Fenómenos. ¿Qué es eso que pasa? El Instagram de Fenómenos, Fenómenos TN, arroba Fenómenos TN, que nos podés seguir. Gracias, Lauti, que te pasó este video. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso que pasa cuando estábamos en vivo? ¿Qué pasa? Ahí está, ahí está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya me la leo para aviso ya. No entiendo de dónde lo está tirando ahora la... ¿Qué es esto? ¿Qué es un reflejo? ¿Qué es esto? Esto es el mejor... No, no, un aplauso al mejor radar. ¿Qué es esto? Esto lo tenemos que analizar la semana que viene, ¿eh? Para mí... ¿Qué es esto? Tenemos acá a un director, Adrián Rosende. Es una persona que corre y desaparece. No tiene patas. Esto sucedió en vivo. A ver, esto no es... O sea, no estamos jodiendo, se los digo en serio, ¿eh? No estamos jodiendo. Esto pasó en vivo cuando estábamos hablando del tiempo y la cámara es de paso de la patria. A ver, ahí viene corriendo. No tenemos que ir, pero nos hicimos quedando todo el programa, ¿eh? Muchos espectadores dijeron que quizás esa figura sea la aparición de un ser de otro plano. Alguna persona de un universo paralelo. Muchas veces cuando vemos este tipo de apariciones, vemos si la figura proyecta algún tipo de sombra. Y en este caso no vemos ninguna. Como si de un fantasma estuviéramos hablando. Todavía nadie pudo dar una explicación a este hecho. Desde los espectadores hasta los miembros del propio noticiero, quedaron muy impactados. ¿Qué pensás vos? ¿Será que esta cámara pudo captar a un fantasma real? Una seguidora llamada Jelen me envió un video del cual se está haciendo viral en las redes sociales. En él se puede ver a una niña que estaba mostrando alguno de sus juguetes de cocina. Y a su izquierda había un muñeco sentado en una silla. Quiero que presten mucha atención a lo que sucede con ese muñeco. Ya que los que vieron este video, quedaron totalmente impactados. Los tacitos. Tengo esta tacita. Tocita. Y esta tacita. No sé cómo se funciona. Huevo. Así. Los espectadores dicen que por la reacción de la pequeña se puede pensar que esto es real. Aunque algunos no lo crean, se dice que los muñecos y muñecas suelen ser conductos para que algún ente se pueda manifestar. ¿Ustedes qué creen de este caso? ¿Es real este hecho paranormal? Déjame tu opinión en los comentarios. No, 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 no. No, 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 no Muchos espectadores dijeron que quizás alguien estaba caminando en el edificio de enfrente, pero estas mujeres vieron por la ventana y no llegaron a ver a nadie. El otro edificio es bastante alto y creo que no concuerda con la proyección de sombra si hubiera alguna persona en el último piso. A raíz de esta publicación muchas personas dejaron sus testimonios de hechos ocurridos parecidos a este. ¿Ustedes qué explicación le pueden dar a este suceso? ¿Será que realmente sea una aparición paranormal? Sea cual sea la explicación, estas mujeres quedaron muy aterradas. ¿Quién alguna vez no ha sentido que le tocaran el hombro o el pelo y cuando te das vuelta, no hay nadie? Un seguidor llamado Amisaday Moreno me envió una grabación donde ocurría un hecho aterrador. Sucedió en Villahermosa, Tabasco, México, cuando su esposa y su cuñada hacían un video para TikTok. Mientras estaban acostadas, una de ellas sintió algo raro en su pelo. Había tenido la sensación de que alguien la había tocado. Cuando vieron las imágenes, no podían salir de su asombro, ya que se puede observar cómo su pelo se eleva, al parecer, por una fuerza invisible. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos, esperando a que salgan los niños de la escuela. Estamos muy flojas hoy, el día de hoy, pero aquí estamos. Ellas, que eran totalmente impactadas, ya que podían ver cómo algo le tiraba del pelo. Yo le pregunté a Amisaday si en ese lugar habían tenido otro hecho paranormal, y me contó que cuando su hijo era pequeño lloraba por las noches, diciendo que no quería estar ahí, ya que podía ver algo en la habitación. La familia no sabe por qué fue que sucedió esto. Hasta el día de hoy siguen aterrados, ya que piensan que algo está habitándose cuarto, y no lo pueden ver. ¿Alguna vez te pasó algo parecido? Déjame tu opinión en los comentarios. Si tenés material paranormal que quieras que publique, mándamelo a mi whatsapp, que ves en pantalla. Y si te gustaron los casos, dale me gusta y suscríbete, así no te perdés ningún video. Esto fue... La Huella del Terror.